Gracias por estar con nosotros. 748 millones de quetzales se recaudaron finalmente con el impuesto de circulación de vehículos a la fecha límite. Sin embargo, según registros de la Superintendencia de Administración Tributaria, 571 mil propietarios de vehículos no compraron la calcomanía. Las fechas donde más se canceló el impuesto sobre circulación de vehículos fueron el 31 de julio con 172 mil 566 pagos, 30 de julio 111 mil 112 y 29 de julio 90 mil 115. Para contabilizar un total de 1 millón 940 mil 168 propietarios de vehículos que cumplieron con el tributo. La cantidad de vehículos que quedó pendientes de pago es algo que hemos observado históricamente en este impuesto. Siempre nos ha quedado una morosidad del orden del 22% y este año no fue la excepción. A nivel regional, el pago del impuesto se presentó así. En la región central, 960 mil 589, que representa el 49%. Occidente, 378 mil 708, que equivale al 20%. Sur, 311 mil 780, que significa el 16%. Y nororiente, 289 mil 91, que da un 15%. Estamos con el tema de pedirle la colaboración a las policías municipales de tránsito, en el sentido de que nos colaboren en poder verificar quienes han cumplido con el pago del impuesto. Por el tipo de uso, las motocicletas son las que ocupan el primer lugar en el adeudo del impuesto sobre circulación de vehículos, quedando pendientes más de 263 mil unidades. En los vehículos particulares, 252 mil 805 carecen del pago, y los comerciales, 50 mil 732. Ahora, para estar solventes, deberán cancelar el doble del impuesto, más una mora que se incrementa a diario. Con imágenes de Roberto Mota, en una nueva era de información, Sandy Monroy, Noticiete.